Hola, ¿cómo estás? Oye, chica preciosa, tanto te he enamorado de venir. Ya son las seis. Sí. Un besito. Bueno, has venido por tu maquillaje, ¿verdad? Matida. Sí, para el día del amor. Para el día de la amistad. Para el día del cuchicuchi. Sí. Claro que sí. Ay, no te preocupes, yo lo hago, no hay problema. Para mí es un gusto hacerlo. Eres mi amiga y lo hago con todo el gusto del mundo. Bueno, mira. Tengo una paletota que me ha llegado. Es una paleta súper grande. Tiene todos estos colores. Hermosos. ¿Y cómo vas a ir vestidita? Ay, sí, chica, hace calor, ¿verdad? Es que estamos pues en pleno verano. Pero este verano está medio raro porque hace calor. Y hay días que está nublado y llueve. No sé si a ti ver, te habrá pasado que estás con calor y luego tienes frío. Bueno, entonces, mira. Me ha ido a este precioso. Bueno, no es precioso, pero para mí sí. Es el de NYX Rimmer. Está muy bonito. Es así. Y tiene una precioso, precioso. Mira. Es para darte volumen. Y tiene efecto para hacerte las pestañas como un tipo postizas. Claro, no, son postizas, pero oye, es el efecto. ¿Te parece bien? Bien. Y también me ha llegado este otro. Está bello también. Es un color natural. 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 Es así. Por acá es así. Y tiene su truquito acá. Plink. Lo prendes acá. Y mira qué color más bonito. Acá tiene su esponjita. Súper lindo. Ahora para preparar esta fecha para tu salida con tu novio. Te va a poner la mano. Wow. Bueno, que suerte tienes. Bueno, entonces, iniciamos la besita Como tú eres, a ver Tranquila Te va a quedar súper linda Voy a esparcirte con esta esponjita, sí Es súper buena y potente Y te dura un montón ¿Qué dices tan precioso? ¿Cómo te lo cuidas? Dime tu secreto Sí, preciosa Ahí, dando movimientos circulares, 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 circulares Un poquito más No necesitas mucho tú Eres chiquilla Bueno, relativamente chiquilla No, no estás chiquilla Muy bien Te deja el cutis hecho bien Tienes unas súper lindas Muy bonitas El cutis me refiero Muy bien Muy bien Ahora me toca el cutis El polvo Este me te mostré Está súper listo Me encantó el color Es una marca tan barata Pero A veces Las leyes hay que darse un regalito O sea Aunque sea uno mismo Bueno Voy a hacerlo Con cuidado Yo la motita la verdad no la uso Qué preciosa Dime Qué color de ropa vas a usar Fucsia Fucsia Fucsia, fucsia, fucsia Ese color me encanta Es matificado Para que no se dé tu carita Pero no hay problema Porque Tengo Un spray Para que te dore maquillaje Toda la noche Y no se te estropee Bueno Voy a usar estas Son grandes Pero Son lindas Tiene todos los colores Bueno Yo ya la usé Para otras clientas Pero como tú eres mi amiga Mira ¿Te parece este color? Este O esto Estos dos Mira qué bonitos Para fucsia Puede ser Qué colores más lindos Tiene, ¿verdad? Lindos Bueno Voy a usar Este color Que es el más parecido A tu ropita Este A ver Hermosa 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 Tico 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 Ya está Y ahora para el área Para profundizarlo más Voy a utilizar este ¿Qué? Ok Como una Una C Una B Una B Una B Y lo difuminamos Ya estás Sí linda esta paletita No es cara, es cómoda A diferencia del de NYX Que es un poquito más caro Bueno, como tú tienes la cara delgadita No te voy a contornear Te voy a echar este Sí, hay mucha bujia, ¿no? Sí, mira, sí Acá Casita nueva y sabes que hay bastante bujia En la otra casita Había ambulancias Este, ya sabes todo lo que había Te voy a echar este A ver Corriente Para que más Solo un poquito Y listo Bueno, ahora Ya que te hemos hecho las sombritas Voy a usar uno 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 de acá Tengo varios Mira estos Que lindos Este es un efecto Tornasolado labial Pero a la vez Pero a la vez Es brillo No sé cómo explicarlo Es súper brilloso Y muy lindo Y es de para las cejitas Bueno, ahora Vamos a usar este Pero pienso yo Que puedo usar este Porque tengo el de NYX Pero no sé dónde lo he puesto Así que voy a usar este Sí Aquí también es bueno Vas a querer cola de gato A ver, baja bien los ojitos Preciosa Un poquito más Perfecto Bueno, ahora sí Buscándolo Y estaba acá Se esconde Se esconde Con esto voy a finalizar En hacerte La colita de gato Porque este tiene Punta pincel Y la verdad Es para trazos Un poquito más Finos Finos Que el otro Que tiene Punta pluma Voy a guardar Lo básico Después me olvido Ahora toca El rimel Yo quería echarte Este Pero Esta es una fusión Que yo he hecho Pero yo voy Echarte No es bucina Este 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 se llama Fly with me Fly with me Máscara Es súper buena Saco unas pestañotas Mira Mis pestañotas Ya me hechado Y no son postizas A veces Tienes que usar postizas Porque Abre más la mirada Pero En el día no Pues Más en la noche Si no Muy bien Mira para arriba Para echarte Acá Abajito Preciosos ojos Color Miel Miel Como la miel De abeja Ya está Ahora Labial Yo pienso Que no va a ser Fucsia Te puedo echar Un color así Mira Mira esto Qué lindo Es Mira este color También te hubiera echado Está precioso De verdad Es Bello Bello De color Después Tenía estas Te quiero mostrar Para que las veas Están 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 Y bueno Ahora Te echamos El fondejo Tu polvo compacto Tus pestañitas Tu highlight Tus sombritas Y ahora me toca Sombrarte la parte de abajo Para que se hagan A juego Con Tu sombrita de arriba Así A ver A ver A ver Mira para arriba Chica Preciosa Perfecto Ya está Haciendo Aquí más Bueno Entonces Ahora Tócame El jael Ahí Tengo uno Por acá Vamos El primero ¿Dónde estás? Mira que lado Está precioso Y voy a escoger Un color Para esto Este Viene con Se espojote Este Este Porque este Te va Perfecto Aquí Prilla Bastante Para que Voy a decir Como esta Así Dime Dime ¿A dónde vas a ir? Ah Te va a llevar A un restaurante A cenar Y de ahí Ah Se van a bailar Que bien Yo No sé todavía Que voy a hacer Pero por ahí Se me ocurrirá algo Una salida De amigas De repente Las Las solteronas No Las chicas Chiquiviejas Que nos reunimos Y Brindamos Acá la naricita Brindamos Un poquitito Que sea Muy bien Ahora Ahora el labial Eso es lo que te quería decir Mira esta cosita preciosa Ha llegado También Esta Y luego Me ha llegado De este Ahora Si quieres que te haga Tu peinadito Te lo has dado Con estas Ahora el labial Tengo uno Que es de Tornasolado Que tiene bastante brillantina Que es este Este Es precioso Hermoso Te gusta Es así Es precioso Realmente De hecho Ya Viste Te va a durar Porque es mate Pero a la vez Tiene Como especie De un Tornasolado Es un Mate Como me dijo la chica Es un labial Mate Pero con acabado Hidratante A ver Boquita Porque también Tenía otro Deluxe Pero ya lo usé Como de chico Y dice Que te hiciera Primero Está precioso También Es parecido Pero este Si es Super Cremoso Y a la parte De cremoso Tiene bastante Glitter Como ves Acá Ves Bueno Entonces ya te hicimos Todo Linda Voy a limpiarme La manita Así Ahí están Las voluminitas Bueno Ya te hicimos Todo Faltan Las cejitas Nada más Viendo Tus cejas Preciosas Que tienes Si no necesitas Nada más De todas maneras Te las voy a peinar Sí Mira Mira Este Es de Deber Beauty Y yo te voy a echar En el ojito Sí Acá A ver Muy bien Eso te da Una Especia De mirada Super Iluminada Un efecto Muy bonito Y ahora Tu cejita Pues Como no Usas Mucho Tienes Bastante Ceja Te voy a echar Este Lo que pasa Que pasa que Más a largo Siempre venía Chica y novio Ordeno mis cosas A ver Te voy peinando Peinando Hacia arriba Y hacia Un costado Peinando Hacia arriba Y hacia un costado Muy bien Y te dura Bastante Dice Lo bueno A mis estrellitas Me la pongo Porque me gusta Y como estoy en casa Normal Nadie me dice nada Te voy a finalizar Con este Que se llama Debi Finish Finish Melute Que es un fijador Para el maquillaje A ver Tápate los ojitos A ver Espérate Un ratito Ya está Con esto La cosa es De que tu maquillaje Te dure Por horas Muy bueno Ah bueno Chicas Si Si vas a A comer Y a bailar No comas mucho Si estamos a dieta Bueno Amiguita linda Preciosa Que tengas un lindo día Si Ok ¿Te gustó? Mira Muy bien Me gusta Me encantó Te queda lindo Todo Aparte que Te tienes unos ojos Preciosos Y una boca hermosa Y alina No te preocupes Te aviso Cualquier cosa Si Me das tu ubicación Por si acaso Te caigo por ahí Con algunas amigas Besito Claro Claro que si No te preocupes Por eso Yo Sola Jamás Ok Así que That was Entonces Tienes 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 Tienes